...de la Asociación de Deportes Acuáticos del Estado de Aragua, específicamente del Club del Centro Hispano, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos a esta muchacha, campeona nacional, ¿verdad? ¿Cómo que te llamas tú? Estefaniano. Estefani. Y aquí vemos a todos estos muchachos que le vamos a dar todo el apoyo para inculcar, para apoyar, para respaldar, para, bueno, darle todo ese empuje a los deportes acuáticos en nuestro Estado de Aragua. ¡Ah! ¡Sanle un aplauso!